Lady Gaga comienza los MTV Video Music Awards con una presentación en vivo de Applause y con cinco cambios de ropa. Pequeños monstruos, bienvenidos a Clevver TV. Como MTV nos prometió, fue nuestra madre monstruo la que empezó el show con su primera presentación en vivo del primer sencillo de Art Pop, Applause. El comienzo fue súper dramático con la cámara enfocándose solamente en la cara de Gaga y su cara estaba metida en una máscara que lucía como una caja blanca. A la vez se oyeron abucheos del público, pero hasta eso fue parte del show. Gaga primero empezó cantando su canción Aura y de pronto la música paró y la vimos vestida como una monja. Ahí Gaga empezó a cantar Applause en un atuendo negro apretado y con sus bailarines ayudándola con cada cambio de ropa. Un corto rato después, Gaga se cambió a una combinación de blazer azul y una salla. Y mi accesorio favorito fue su peluca rubia, obviamente una referencia a fame. Sus cambios de looks también incluyeron pintura colorida en su cara, igual que en la portada de su sencillo Applause. Y con cada look, ella usaba una peluca distinta. Finalmente, después de tantos críticos tirándole pullas por haber aumentado de peso, Gaga los cayó a todos con su último look. Un bikini estilo caracoles, igual que como en el video. Su cuerpo lucía fabuloso, no demasiado delgada, lucía femenina y en forma. Es más, su trasero fue tema de discusión varias veces durante las premiaciones. Varios artistas hablaron de qué trasero más bonito tenía la Madre Monstruo, así que felicidades Gaga por poner a tus críticos en su lugar. Ahora, ¿qué pensaron ustedes del show y de la presentación tan espectacular de Lady Gaga y qué me dicen de su cuerpo? Déjenme saber con sus comentarios abajo. Yo soy Miriam Isa y para más chismes, suscríbanse a Clevver TV.